Momentos de pánico se vivieron el fin de semana anterior tras una explosión, que según la mayoría de versiones se presentó por la fuga de gas de un cilindro, hecho que finalmente dejó siete heridos e importantes daños materiales en un local comercial del centro de la población. El sábado 22 de julio, el Cuerpo de Bomberos atiende una emergencia por explosión en un centro comercial en el parque principal. Al llegar al área o en lugar de la emergencia se hace acordonamiento y se hace un ingreso al sitio para hacer el control de una fuga de gas que se presenta en cilindro de gas. Esto evita que se presente otra conflagración o otra explosión en el sitio. Posteriormente se hace todo lo que es un registro, evaluación de daños y análisis de necesidades a dos establecimientos que se encontraban con afectaciones en su infraestructura. Se hace las recomendaciones a los dueños o a los encargados del establecimiento y luego se hace el informe o entrega, digamos, de la emergencia a las entidades competentes. Al lugar llegaron el Cuerpo de Bomberos Voluntarios que atendió la emergencia provocada por el gas, que pesa más que el oxígeno, y que si no hay en el lugar una óptima ventilación se concentra en lugares bajos, con probabilidades de una explosión si no hay fuentes de energía que la provoquen. Todo establecimiento comercial debe tener un plan de contingencia, un plan de atención en caso que se presente alguna emergencia dentro del establecimiento. Esto lo exige la normatividad vigente que tenemos en nuestro país en temas de seguridad humana y contra incendio, donde se deben hacer unos planes efectivos de atención. Por ejemplo, en estos casos de fuga se debe detectar dónde se está presentando la fuga. Posteriormente se debe hacer mantenimiento de las redes, verificación que las redes estén bien, que no haya, digamos, daños en las mangueras o haya daños en los cilindros. Cuando se hacen los cambios de los cilindros por el proveedor siempre se debe verificar que estos cilindros estén funcionando las válvulas de cierre para evitar cualquier fuga. Si se evidencia que hay un escape de gas natural o propano por el olor, que es el primer indicio, es necesario evacuar los edificios, domicilios, empresas o espacios afectados, seguido llamar inmediatamente a los servicios de emergencia.